¿Cómo se puede solicitar becas de estudio, obtener el carnet de familia numerosa o inscribirse como pareja de hecho? Estos son algunos de los trámites que podemos realizar en www.060.es, un portal impulsado por el Gobierno de España para facilitarnos el acceso a la administración electrónica. Hoy veremos una muestra de los múltiples servicios que están a nuestra disposición y aprenderemos a realizar trámites desde casa sin esperar interminables colas. No se olviden, en 060.es está su servicio. El portal 060 es una página web impulsada por el Gobierno de España en la que podemos informarnos y realizar trámites con las administraciones públicas. Al acceder a www.060.es nos encontramos en la parte izquierda de la página una clasificación por secciones Educación, Salud y Seguridad, Tráfico y Transportes, etc. Si pinchamos en una de ellas, por ejemplo, Documentos Personales, nos aparecerá un listado de trámites online e información relacionada. Otra opción que tenemos en la página principal es acceder a los servicios en base a nuestro perfil, jóvenes, mujer, mayores... Elegimos el nuestro, por ejemplo, Padres. De este modo nos aparecen distintos trámites como pueden ser las solicitudes del carnet de familia numerosa o de las ayudas de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijos o hijas. Volvemos a la página principal y nos encontramos en el margen derecho, un apartado que nos puede ser muy útil. Así, si tenemos que viajar, buscamos trabajo o vamos a casarnos, encontraremos información y servicios electrónicos que nos facilitan la labor. Debajo de esta lista podemos ver los trámites online más frecuentes y para comprobar lo fácil que es utilizar el 060 vamos a solicitar nuestro informe de vida laboral. Para empezar, pinchamos en Vida laboral y hacemos clic en Acceso al servicio en línea. De esta forma el portal 060 nos dirige a la Oficina Virtual de la Seguridad Social, que contiene un listado de todos los trámites que podemos realizar con esta entidad. Seleccionamos el que estamos buscando, Informe de Vida laboral, y nos aparece un formulario para rellenar con nuestros datos personales. Aceptamos y en este momento nuestra solicitud queda registrada. Nuestro informe de vida laboral ya está en camino. Es recomendable guardar el número de referencia para consultar en Internet el estado de nuestra petición. No obstante, pasadas 24 horas se nos informará sobre ello por correo electrónico. Poco después recibiremos nuestra vida laboral en el domicilio que hemos señalado en el formulario. Así de fácil y sin moverse de casa. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina